El te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo El pelo te alo, estoy que te bendigo Aunque tú eres pecador, voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote, ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar día con él, yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar día con él, yo soy tu gato de noche Tanto de bellaca, ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme, no voy a esperar la que te venga primero Tú eres un hija de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G for Life y estás escuchando el verdadero Callao' que nadie se ha enterao' Ese culote está alterao' Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao' Y me tiene enamorao' Si, ese culote está alterao' Baby me lo tiene parao' Tengo la mierda donde te voy hackeado Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoces Pasar día con él, yo soy tu gato de noche Yeah, yeah, tú eres mi loca Y te toca la terapia Si no se lo meto le doy rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas de vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile qué fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido dentro de ti Dile que no volvía pero mentí Solo puse a otra y me arrepentí Porque no se sintió lo que contigo sentí Eh, 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 eh Las noches son aburridas sin ti Perfumo Luis Butón, entero me vestí Dale en Vihalping Que hoy voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Regresó el tipo que a todo el mundo le escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar yo Me preguntaron donde carajo allí está O el guardao, el hombre internacional que hablo atrepao En donde el grado era mío Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar yao Yo soy un convertible Te confundo como lo que escribe Un cabrón que está fumándose un flon a 25, 2000 millas por hora En el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó, se lo hacía Oh my God Family Reunion Part 2 pa' mis people Yo, esto es The Sequel Family Reunion Part 2 pa' mis people Una vez más, el que bomba Mira, explota Hiroshima Una bomba